Muchas gracias, presidente. Bueno, es verdad que la actitud que siempre asumió la senadora Pilar Ortega como presidenta de la Comisión de Justicia, con quien estuvimos realizando muchos proyectos y un trabajo además con una gran responsabilidad profesional y con una actitud siempre de construir, insisto, los acuerdos, hace que yo a nombre del Grupo Parlamentario PRD le digamos que le deseamos suerte en su siguiente encomienda, que la vamos a extrañar estas sesiones que nos faltan y que realmente es un placer trabajar con ella. El trabajo profesional, insisto, que le caracteriza de dedicarse, de estudiar, pero sobre todo de construir, hace lo importante en las comisiones en donde hemos coincidido. Yo como integrante de la Comisión de Justicia, sin lugar a dudas, pero también el trabajo que como presidenta de la Comisión de Justicia hizo con otras comisiones en donde participamos. Entonces, a nombre del grupo te deseamos todos los éxitos, Pilar, y todo nuestro afecto y cariño.